Scouts de España ha sido pionera desde hace ya mucho tiempo en asumir compromisos y responsabilidades que nos acerquen a contribuir al desarrollo de una sociedad más responsable. Prueba de ello es que somos un movimiento educativo cuyo fin último es contribuir a la educación integral de las personas, potenciando su sentido de responsabilidad, libertad, espíritu crítico y servicio para dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Por eso, nuestro programa educativo recoge una serie de compromisos. Compromiso social, compromiso para la salud, compromiso ambiental y compromiso espiritual. Como organización, nos definimos como una federación scout, abierta, voluntaria, participativa y activa, democrática, cívica, consecuentemente política y comprometida, plural, solidaria, comprometida con el medio ambiente, igualitaria y educativa. Para que todos estos valores personales se traduzcan en principios éticos que calen en toda nuestra organización, hemos desarrollado el Código Ético de Scouts de España. Un instrumento que, por un lado, asegurará unos valores mínimos a cumplir en todos los niveles de la organización y, por otro, servirá como credencial para presentarnos a la sociedad. Esto somos. Esto podéis exigirnos. Esto nos exigiremos a nosotros mismos. ¿Quieres conocer más sobre nuestro Código Ético? Entra en la sección Código Ético dentro de nuestra web y descúbrelo.